Hemos combinado partes teóricas de acercamiento al lenguaje audiovisual, fundamentalmente cinematográfico, y talleres de análisis de secuencias de películas precisas que van cubriendo todas las dimensiones del cine, tanto en su estética como en sus diversas épocas. Se suele decir realmente que está el polo Lumière, que es el polo más documental de registrar la realidad, y el polo Méliès, que es más bien el polo de la magia y de la transformación de la realidad. El periodo de esplendor y de cómo se consolida el lenguaje cinematográfico es Hollywood. Es Hollywood que va a hacer que se imponga la ficción, el montaje, el decorado, etc. En la época actual sigue vigente este modelo de construcción de relatos a los que vamos a disfrutar, divertirnos, pero también ese polo de más bien documental, una hibridez en que el lenguaje del documental está lleno, repleto de ficción, y la ficción está también repleta de elementos documentales. Una hibridez que existía antes, pero que ahora viene reivindicada, y que posibilita unos juegos cinematográficos muy variados. La muerte del cine se anuncia desde el inicio del cine, o sea que es algo que siempre estuvo muy presente, y todavía más cuando empezó el auge del video, del DVD, de las plataformas digitales. Sin embargo, nunca, jamás se consumió tanto cine como hoy en día. Hablo de cine, pero también de esta forma un poco distinta, que es el universo de las series, pero que es cine también. Pero lo que se está muriendo, por lo menos en gran parte del mundo, es el consumo del cine en las salas. Más que nunca, por varios motivos. Primer motivo, porque en el mundo entero se han desarrollado estructuras, escuelas de cine o carreras en las universidades donde se puede aprender a hacer cine. Entonces, hay posibilidades que no existían antes de los 90. Eso fue sobre todo de los 90. Segundo elemento, consumen mucho cine, digo cine, consumen mucho audiovisual. O sea que tienen una práctica facilitada por los aparatos que tenemos todos, que hacen que filmamos y que vemos lo que los demás filman. Estar en carreras que tengan sentido, que cuestionen, que nutran, es ahora muy codiciado y es un hecho notable. MUZIEK Gracias por ver el video.